Bueno, voy a compartir este ratito con vosotros y hablaré sobre el proceso de la vida que es el satsang que ha preparado Ramón de Gururash y lo único que puedo compartir pues es mi experiencia de vida de ese proceso de vida, por lo menos lo que interpreto yo de la historia de mi vida. Ramón de Gururash en el satsang que oiremos después empieza con estas palabras, dice el proceso de la vida cuanto más unido estéis con vosotros mismos pues con el reino de los cielos en el interior más fácil será el proceso y más feliz serás. Y realmente pues yo he vivido eso, lo estoy viviendo, cada uno supongo lo vive en diferentes escalas, porque te habla de diferentes conciencias, de diferentes percepciones según aumente la conciencia. Y entonces pues también te dice que es difícil poner palabras y que es igual la palabra que utilices con cualquier idioma, que se puede llegar a entender cualquier palabra porque lo que importa es lo que empuja esa palabra. Y yo he pintado estos cuadros y es lo que hay detrás de esos cuadros porque es como cada uno interpretará lo que interprete, se han pintado, es decir, cuando pinto esto mi sensación es que yo no lo estoy haciendo, es como que se está haciendo solo porque cuando lo acabo me sorprendo a mí misma, eso lo he pintado yo. Entonces es ahí donde detrás de cualquier expresión que puede ser con la pintura o con la música o con la comunicación en palabras en diferentes idiomas, que es lo que dice Gururás en el satsang, ya lo oiréis después, pues se puede llegar a entender porque hay esa conciencia o eso que lo empuja y que llega igual aunque sea expresado de diferentes maneras. Y me he dado cuenta que con esas pinturas yo lo que he expresado pues es mi proceso de vida. Y a mí me cuesta más poner palabras a las cosas, pero bueno, voy a mirar de hacerlo de la mejor manera para explicar un poquito cómo ha sido mi historia de vida, es decir, tomarosla como un cuento, ¿no? Porque es mi cuento y es mi particular historia y la podéis a lo mejor comparar, ¿no? Qué hace la mente o analizar, pero es como yo lo he vivido, ni bien ni mal, ¿no? Y cómo he llegado al primer paso, se puede decir, ¿no? Al primer escalón, ¿no? Al darme cuenta del corazón. Para entender un poquito, pues yo os voy a explicar un poquito mi vida, ¿eh? Que lo tomároslo como un cuento. Aterricé, pues, cuando nací, ¿no? Cuando, pues, aterricé en una familia pobre que venía, pues, habían vivido mis padres un final de una guerra y vivieron una posguerra con mucha hambre. Y cuando aterricé ahí en esta familia, pues, primero que ya me empujaron a nacer. Ya no, se ve que ya eligieron ellos el momento más que yo misma, ¿no? Y llegué, pues, en un territorio desconocido un poquito como asustada. Pero, bueno, ahí en esta familia, y tengo que entender a mis padres, ¿no? Porque entiendes todos los patrones de ahí, familiares que hay, pues, como eran agricultores y habían pasado mucha hambre y para ellos lo importante era la tierra, tener una tierra, tierra propia, porque si tienes tierra, no te mueres de hambre. Entonces, claro, su lucha era, pues, la seguridad estaba en tener tierra. Y entonces yo crecí en medio de esa familia donde se valoraba mucho el tener y se valoraba mucho el trabajo. Es decir, que si eras competente, si eres productivo, si trabajabas mucho el esfuerzo, el sudor, pues, eso era lo principal. Se puede decir basada en la supervivencia, pero eso es lo que yo, pues, mamé, heredé eso, ¿no? Al crecer en esta familia. Claro, yo no, para mí, esta niñita que crecía ahí, pues, mi madre me decía, es que como olías mucho a leche, iban las hormigas, se me comían las hormigas, porque, claro, ella tenía que trabajar y cuidarme. Y, pues, bueno, pues, yo ahí crecí, pues, en medio de la naturaleza con ese pequeño mundo, muy pequeño, porque como vivíamos en el campo, pues, ahí, pues, ya sale el entorno, los animalitos y yo misma. Pero un día, y que tenía cinco años y medio, porque, pues, que yo, ya es lógico, llegó un bebé que no sabía de él. Llegó un bebé, un bebé llorón, además, ¿sabes? Que la poca atención que tenía de los papás se acabó. Se fue para el bebé, que, además, ese bebé se enfermaba mucho. Es que, entre enfermedad y llorón, y, además, me exigían, con cinco años y medio, cuidarlo, porque, claro, es que tenían que trabajar, ¿no? Entonces, ya me enfadé. Ahí ya me enfadé. Me enfadé y me cerré. Era como que el mundo no me quería lo suficiente, no me quería como yo quería, no me sentía atendida, no me... Y, a partir de ahí, empecé a sufrir, ya muy chiquitina, porque no estaba a gusto, ¿no? Era como... Claro, era egoísta, ¿no? Visto de fuera, pero, claro, yo lo que quería es que me quisieran, que me atendieran, ¿no? Tengo aquí un escrito de un satsang de Gururash, con el que me identifiqué mucho, ¿no? Dice, nuestros corazones están llenos de amor, pero hemos construido muros alrededor de nuestros corazones. Nadie nos cierra nuestros corazones. Lo hemos hecho nosotros mismos, con nuestras ideas y nuestros pensamientos. Los daños del pasado han hecho la impresión más profunda de todas y han creado un miedo en nosotros que nos domina ahora. Y ahí, en estas palabras, me identifico plenamente, ¿no? Pero, claro, ya empecé muy jovencita. Imaginaros ya, de tan jovencita, pues, imaginaros la adolescencia que viví. Ya enfadada, encerrada en mi castillo, con mucho dolor interior. Y, claro, cuando creces, pues, yo entendí que me tenía que hacer súper perfecta. Habría de ser muy lista y muy guapa, para que me quisieran. Me tenía que esforzar mucho para conseguir, bueno, la felicidad que yo creía que era así, ¿no? Y con esa idea de que la seguridad está en el tener. Mi padre era una referencia importante para mí. Mi padre era un caballero fuerte. Mis padres han sido siempre personas muy vitales, muy fuertes, muy trabajadoras. Era una referencia para mí, ¿no? Y ellos, como se tomaban la vida, como que se tiene que luchar mucho para llegar a algún sitio, y eso es tener cosas, pues, ahí enfoqué mi vida. Y en esa juventud donde yo, ahora me puedo mostrar, me gusta mostrarme. Porque hasta ahora no me he mostrado. Me escondía de mí misma. Porque me sentía avergonzada. No me sentía persona grata, dijésemos, ¿no? Y ahora no. Ahora puedo enseñarme con mis debilidades y mis carencias y todas esas cosas. Porque estoy en otro sitio y lo puedo contemplar y amar, aceptarme tal como soy, con mis capacidades y con mis limitaciones. Y, pues, bueno, mi padre, que era la referencia, pues, yo también tomé como lo hizo él, ¿no? Yo me fijé más en mi padre, en luchar en la vida, en ser competente. Y el dolor interior o esa inseguridad, o, pues, lo acoracé ahí con ese muro y pa'lante, ¿no? Aparentar lo que no era, porque en el fondo yo me sentía mal, pero muy en el fondo, porque me entretenía con cosas de voy a luchar, ¿no? Voy a ir a la guerra y voy a conseguir todo lo que yo creo que, claro, pues, tengo, tener, tener. Vamos a ver. Como te han dicho que para ser feliz pues tienes que tener un marido, pues vamos a buscar al marido. Y como para ser feliz tenemos que tener hijos, pues vamos a buscar hijos y vamos a buscar dinero y vamos a buscar todo lo que, bueno, esto es visto desde esta parte que es desde la dualidad, desde la separación, ¿no? Es como yo estoy aquí, tengo que tener algo y ese algo me va a dar algo. Pues yo luché mucho con eso, ¿eh? Es como el caballero que va a la guerra y mi vida, hasta avanzada la vida, pues luché, luché con el mundo, porque luché para tener razón, luché para ganar, luché para ser mejor. Y, pues, bueno, en esa lucha, en ese muro, lo que viví mucho, pues, bueno, pues, ¿qué fue? Pues la mentira, el engaño a mí misma, la traición, el juicio, ¿no? El culpar a todo el mundo, porque yo estaba ahí como no sintiendo nada. El muro te hace insensible, se puede decir. Y, bueno, como he sido caballero de batalla, pues, llegó un momento que la guerra fue dura y lo maté todo, se puede decir. Me lo cargué todo. Destrocé mi familia, destrocé mi negocio, bueno, en mi emoción un poquito. Y, bueno, se acabó todo y cuando yo lo había matado todo, me sentía igual. Porque si los culpables estaban ahí fuera, si los culpables eran, pues, mi marido, vaya, mi único marido, o si los culpables eran que mis hijos me ataban demasiado y no me daban libertad, o si los culpables eran que tenía demasiado trabajo y que lo tenía que hacer todo yo y no lo sostenía y no me aguantaba a mí misma, pues, cuando me quedé sin nada de todo eso, entonces, claro, me di cuenta, digo, pues, no debía ser eso. Y ahí empezó, pues, otro resurgir, otro resurgir. También utilizo un cuento que explica Gururash muy bien, porque cuando estaba ahí en esas cenizas, ya no había nada más, estaba yo con mi dolor y tan punzante, porque no se soporta, bueno, yo me sentía tan culpable o tan mala o tan lo que sea, y ya no había nadie más a quien culpar, pues, que empecé a buscar, realmente empecé a buscar ahí. Y Gururash lo explica en un cuento muy bien explicado. Explica que en un barco había un pajarillo agarrado al mástil y el barco iba a su ritmo y el pajarillo tenía ganas de encontrar la tierra, de encontrar tierra. Y, claro, pues, el pajarillo decidió, pensando con eso, pues, bueno, si vuelo a lo mejor hacia el norte, pues voy a encontrar eso que te parece que tienes que encontrar, ¿no? Y, bueno, soltó el mástil y se fue para el norte. Pero llegó un momento que no encontraba tierra y no tuvo más remedio que, pues, regresar al mástil. Claro, ahí el mástil es que es sostener todo eso que te está pasando, es que como necesitas como escaparte de todo eso, pues, dice, bueno, voy a probar hacia el sur, a lo mejor en esa otra ruta, pues, encontraré algo y se fue para el sur. Pero llegó un momento que ya no podía sostenerse y tuvo que regresar al barco. Pero ahí aún, es que cuidarse de uno mismo cuesta, ¿eh? No nos creáis, porque es más fácil cuidarse de los otros que de uno mismo. Y aún insistes ahí, dices, bueno, pues, iré al este a ver si al este encuentro algo. y siempre pasa lo mismo hasta que llega un momento que, pues, que el pajarillo dijo, pues, bueno, me voy a quedar aquí al mástil que algún día el barco llegará a tierra, ¿no? Y un poquito, pues, ha sido así, ¿no? Esta referencia me ha pasado a mí, porque cuando estaba tan mal conmigo mismo, pues, no me quedó más que buscar. Y busqué, busqué, busqué mucho, busqué, busqué en todas partes. Fue a la India, me hice terapia de no sé qué, estudió no sé cuántos, he dado más vueltas, he conocido mundo, he conocido mundo. Pero siempre he tenido que regresar a casa. Siempre he tenido que regresar a casa. Y ahí es donde, pues, un día, pues, no sé cuándo, pero sucedió, ¿no? También tengo que decir que, de referencia, cuando en ese camino de buscar me encontré a Ramón, ha sido también como ese corazón, la representación de ese mástil, ¿no? Es decir, yo me iba, pero después regresaba. Y Ramón seguía ahí, no se había ido. Y te ayuda, ¿no? Y, bueno, y te vas a otra parte y buscas y regresas ahí, ¿no? Hasta que un día te das cuenta, no sé cómo sucede, pero te das cuenta que el camino es ese. El camino es regresar a casa. Regresar a casa significa, regresar al corazón significa, pues, volver a estar aquí, donde está tu cuerpo, ¿no? y aceptarte tal como eres y vivir, fluir con la vida, fluir con la vida. Y así lo expresé cuando he dibujado este corazón con la llave. Es como decir, pues, aquí es cuando te das cuenta. Te das cuenta que lo que buscas, ese sosiego del que va al curso, ¿no? La casa sosegada, no está en otra parte que aquí contigo. Es decir, saber, estar presente en tu vida, en tus circunstancias, sentir lo que te provoque en tus circunstancias y resolverte. Porque mi problema era que no podía, primero no podía sentirlo y después es que no lo quería sentir. Era muy, era demasiado. Y bueno, pues poquito a poco, no sé, en el proceso, en el proceso de esta vida, ¿no? Ha empezado, pues bueno, desde vivirme desde esta dualidad a una dualidad, pues no cualificada, como dice Ramón, ¿no? Y claro, de vivir en el infierno a vivir, se puede decir, pues, en el en el bienestar, por lo menos la casa está sosegada, ¿no? Y eso es lo que se me inspiró, ¿no? Porque cuando ya no buscas la curación fuera, que te venga de fuera, ¿no? el bienestar que te venga de fuera, es cuando empiezas a mirar desde el corazón. Y ahora os voy a leer un poquito, he tomado algunos textos, todos de gururás, es decir, pero no son satsanes, son satsanes diferentes. Os recomiendo escuchar muchas veces cómo abrir el corazón, que está en YouTube, el satsanes de cómo abrir el corazón, porque vaya, está todo ahí y es un regalo, se tiene que oír, bueno, yo lo he tenido que oír, no lo sé, cientos de veces, ¿eh? Y, y bueno, te empieza a dar un poquito el desplegar del corazón, hecho como una trilogía en los cuadros, y ahora os leo lo de los tres y después cada uno tiene un nombre que es como la evolución, ¿no? Es al final donde llegamos, porque realmente cuando te instalas en el corazón es abundante, por eso es cuando no tienes que hacer nada porque las mariposas vienen solas, ¿no? El desplegar del corazón, y le he puesto esta frase que he utilizado mucho, con muchas cosas, qué simple es amar y qué difícil es ser simple. con el corazón no quiero decir el órgano físico, sino eso que es sinónimo de la pura entidad espiritual dentro del hombre. Cogí esta frase porque cuando yo he dibujado los corazones, que los corazones sí que los he copiado de un corazón, lo demás lo lo he inventado, es decir, el ojo me lo lo puse ahí, pero el corazón es tal como es en realidad el corazón. Pero claro, cuando lo dibujaba era la expresión de ese corazón que no es el corazón físico, pero que se puede representar en el físico, pero es de esa entidad espiritual. Con el corazón no quiero decir el órgano físico, sino eso que es sinónimo de la pura entidad espiritual dentro del hombre. El centro de la personalidad humana es lo que llamamos el corazón, la suma total de todos tus sentimientos y emociones, no sólo los que se sienten en la mente, porque confundimos mucho la emoción, el sentimiento de los pensamientos con el corazón y no tiene nada que ver. El corazón es una cualidad o una forma de existencia que podría existir sin la mente, sin el sentimiento, sin la emoción y sin el proceso de sentimiento. Es decir, que el corazón, el amor, esto que represento aquí, es lo que lo sostiene todo, sostiene todo. Si lo limpias, es decir, si te paras un momento a sentir esa emoción y a darte cuenta del pensamiento y te vas permitiendo sentir, lo que vas a sentir al final de todo es el corazón, es el amor, detrás de todo está ahí. Los sentimientos no deben ser medidos en los términos de las emociones de cada uno, porque las emociones pueden ser positivas o negativas, pero la radiación del corazón es por siempre pura. es decir, eso que ahora te amo, ahora no te amo, yo digo, la prueba del algodón es si sufres es que no amas, hay algo que ahí no ves claro, así que, porque el corazón lo abraza todo. El corazón está por siempre irradiando una energía, una fuerza, tiene una cualidad universal, por eso a un hombre bueno se le llama un hombre de gran corazón, pocos nos damos cuenta de que grande es esa grandeza, su extensión es la totalidad del universo y no nos damos cuenta porque tenemos ese muro que no nos hace darnos cuenta, no nos damos cuenta si hay un corazón, si no vivimos en el corazón, solo podemos ver el corazón del otro cuando veo mi corazón, pero si yo tengo mi corazón amurallado, difícilmente ver el corazón del otro, hay veces que hasta me enfadaré con el otro, en las escrituras encontramos que dicen que el corazón de Jesús sangró por nosotros, que sangró, que salió hacia adelante, el flujo pulsante de la sangre y cuando hablamos de la sangre, hablamos de la sangre y de la vida, sangre de la vida que viene del corazón, potenciando y generando la fuerza del corazón que es universal y eso es el cachito de Satsang que he cogido para la trilogía que yo cuando hice eso pensé en los tres. Y continuamos, pues ahora yo os leeré el texto que he preparado para el primer cuadro, para ese darse cuenta. Ahí es cuando vivís en la dualidad y desde la dualidad te das cuenta que hay otra manera de vivir que es la elección esa de vivir desde la conciencia, de vivir desde el corazón. Es la llave, la única llave que nos llevará a vivir una vida en plenitud, con la casa sosegada que decimos. Y el primer cuadro le he puesto el nombre de el amor es la llave para trascender la mente. ¿Qué es el bhakti-yoga? Es el yoga más fácil. Pero cada uno también puede utilizar el que le sea más a mano porque todos en el fondo te llevan al mismo sitio. El amor universal surge del nivel supraconsciente. ¿Os acordáis que Ramón ayer hizo el dibujito ese de la mente? Ese cono, ¿os acordáis? Pues desde el nivel supraconsciente ese de ahí, ¿no? Desde el ser espiritual que podríamos llamar corazón. Este amor no puede ser definido, solo experimentado. Pero bueno, nosotros lo definimos de muchas maneras para que se pueda captar, ¿no? El verdadero amor la dicha brota desde dentro y desborda sin cesar, tocando todo igualmente e inequivocamente. No, el amor no selecciona, no separa, no rechaza. Es que pasa solo, no tienes que hacer muchas cosas. El corazón ama, realmente ama. No porque el corazón quiera amar, sino porque es la naturaleza del corazón amar. lanzar hacia adelante ese amor y nos engañamos cuando pensamos que amamos. Porque en el momento que piensas que amas, has dejado de amar. Por el claro, o corazón, o el pensamiento. El amor simplemente es. Solamente lo alcanzas. No necesitas aprenderlo. Está ahí todo el tiempo. Trasciende la mente, la emoción. Su fuerza puede penetrar toda individualidad y separación y llevarnos a ese estado donde el amante, el amado y el amor se mezclan en una unidad. Así que ya se vais. Es elección. Elección de ir al corazón. Ir más allá de la mente. Porque la mente está tan llena de cosas que es muy difícil aquietarla. Pero sí que podemos ir al corazón sin utilizar la mente. Fijaros. donde está el secreto. Y Gururás nos lo está diciendo en todos los atzanes de diferente manera y es curioso que no te das cuenta hasta que hasta que te das cuenta. El segundo cuadro lo he titulado mirar en cambio de ver. Claro, le he puesto un ojo al corazón porque realmente es la discriminación, es la percepción porque ya no es la interpretación de la mente sino es vivir en ese amor, ese sentir. Y claro, y aquí Gururás te está diciendo qué es mirar y qué es ver. Normalmente estamos acostumbrados a ver, no a mirar. Ver es enfocar un objeto determinado. Cuando enfocas un objeto determinado la mente empieza a analizarlo y estás perdido. Cuando miras en la totalidad solo mirando sin permitir que la mente interfiera en la mirada entonces ves la verdad. Un poquito eso es la contemplación, el contemplar una idea, ¿no? Una cosa es ver y lo analizas y la otra ya es ir más allá del ver que es lo que es más allá de ver el cuadro sino de mirarlo. Al solamente mirar evitas la mente consciente e inconsciente y miras con inocencia. Cuando no ves con inocencia lo haces con un determinado enfoque de una mente modelada y entonces ves no lo que es sino tu interpretación de lo que ves con tu mente modelada porque todas las mentes están modeladas así que está claro. La comunicación está en el reino de la mente y la comunión está en el reino del corazón no de separación en el yo interno. Vive la vida de la divinidad que es sinceridad total no la que te conjura la mente para hacerte pensar que tú eres tú porque tú no eres tú tú eres Dios encarnado en carne humana y sangre y aquí he puesto la frase final que dice Dios más la mente hacen al hombre el hombre menos la mente hacen a Dios y por último vivir aquí en el florecimiento del corazón es el proceso de la vida de todo ser humano que pueda vivir la vida y no sobrevivir porque quien no llegue a darse cuenta de eso pues bueno es una vida vacía morirá anhelando eso que siempre ha estado ahí y que no se ha dado cuenta y lo he titulado con otra frase de Gururash que siempre me gusta mucho no he encontrado el satsang con esta frase pero bueno haz tu jardín hermoso que las mariposas ya vendrán y eso sí que es una experiencia mía también porque cuando yo me he empezado a cuidar de mí misma y a cuidar mi jardín me he dejado de preocupar de las mariposas y las mariposas vienen cuando quieren y yo estoy feliz en mi jardín y ya está es que es simple cuando te das cuenta es simple cuando el amor florece en nuestros corazones y nuestra alma comienza a florecer ante el mundo cumplimos con nuestro destino como seres humanos y con el propósito por el cual hemos recibido esta vida si nos hacemos dignos de amor entonces seremos amados si nos aceptamos a nosotros mismos entonces los otros nos aceptarán cuando nos convertimos en nosotros mismos encontramos que los demás son atraídos naturalmente hacia nosotros porque su ser interno reconoce reconoce la chispa divina que ha sido vitalizada dentro de nosotros amar por el bien de amar espontáneamente trae el amor de otros porque la fuerza del amor despierta esa fuerza en todo lo que toca y todas estas palabras son de Gururaj Ananda y es mi proceso de vida se me ha plasmado ahí en esos cuadros que han surgido no sé de dónde pero se han hecho y y eso es lo que he querido compartir con vosotros ahora si Ramón pone el satsang de Gururaj Gururaj habla de la dualidad de la dualidad no ¿cómo es? de la de la no dualidad ahí no me acuerdo cualificada y después habla del monismo pone una oración que fijaros en el en la dualidad pone una el ejemplo de el niño pequeño ¿no? porque es como cuando empezamos a orar que en esa dualidad como nos vivimos separados de Dios utilizamos la oración para decir por favor protégeme por favor ayúdame por favor dame es como el niño pequeño ¿no? y tiene el libro de oraciones que lea una oración como pidiendo ¿no? pero dice después ya viene la dualidad no cualificada ¿no? pues porque ya ya te vives como un tronco y que es un tronco con muchas ramas y muchas hojas y tú eres una hoja y reconoces esta interdependencia entre entre todo ¿no? y bueno y después ya se llega al monismo que yo ahí no sé si si he tenido ni la experiencia ¿no? pero pero vaya estando ahí siendo parte de un todo ya me siento mucho mejor gracias gracias aplausos aplausos gracias